Para que nos veamos bonitos Mmm, no hay Ok, tengo que gastar barra a sumar La gasolinera, ¿te parece? Va Me vas a volver a caer por aquí Si Pero te tranquilo, yo, yo, yo normal Pasan hambre Te tengo pa chingar Me falta una escopetita Ay, se me dejaron unos tamaritos oaxaqueños Justo, van pasando fuera Si, casi ¿Dónde te voy a tomar este? Y ahorita remojamos todo Ah, viene alguien, ¿eh? Si Ya lo ve Por ahí debe ser el compañero Ese güey estaba buscando a alguien No, este güey estaba solo Estaba disparando a un güey que se metió aquí No, pero al que Te maté ahorita Automataste a otro Sí Porque el que yo maté ahorita Ya no traía compañero Bueno, más si traía compañero Y no se murió el lodo Ah, por aquí andan Ya maté a su compañero Bueno, no maté a su compañero Pero maté a un güey Ajá, yo maté al Tú mataste a uno y yo maté al otro Porque se murió el lodo 50 fases de no sé qué Ahora sí, déjame No era como un sobrevivir a 50 fases de la tormenta Algo así Déjame mejorar esta armita ¿Dónde estás? Acá estoy Banco de mejora Ah, sí, en el banco Sí, mejorar Ah, huevo, cabrón, ya Ya se cumplió la misión Anda, alguien aquí atrás, eh Subo a nivel 22 ¿Dónde, güey? Aquí atrás Voy Ahí está Se venden ricos y deliciosos tamales oaxaqueños Acérquese Y pruebe Sus ricos tamales oaxaqueños Hay tamales oaxaqueños Tamales calientitos Aquí hay un güey Ahí viene otro, ahí viene otro Sí, está acá afuera El compañero está de aquí atrás Uy ¿Qué se siente ser? Feliz Está arriba, güey Es la fría Ya Se murió, güey Tomames, pobrecito Le hicimos el amor y sin besitos Ahí estamos en zona segura Ah, sí, es cierto Agarramos contrato Hay una llama aquí atrás Déjame agarrar el contrato Vamos por la llama Hay que matar a Peter Parker ¿Dónde está la llama? Ah, es un Peter Parker Ajá Ajá, es un Tom Holland ¿Dónde está la llama, güey? Por aquí está Ahí es donde señale Ahí a la vi, a la vi, a la vi Ven acá, perra Es correcto Llamarle perra Cuando es una llama Creo que no Ahí está ahí, escurió Ay, cabrón Por ahí anda el tanque Vámonos, güey Vámonos No escuchó Vamos aquí con esos que están matando Ahí, ya nos viene, ya nos viene Ay, cabrón Ah, la verga Oh Viva Verga Ahora solo tengo que regresar Luis